Los coches deportivos ocupan un lugar de deseo oculto en el fondo de muchos de nosotros. Es un quiero y no puedo constante, una búsqueda de algo que está al alcance de muy pocos y que nos encantaría experimentar. Son caros, son preciosos, son tentadores, pero por encima de todo, son rápidos. Así que ponte cómodo y presta atención, ya que hoy te contaré inaugurando esta sección los que actualmente son los 7 coches más rápidos del mundo. Número 7 Uno de los coches más caros y exclusivos del mundo es también uno de los más rápidos. Se trata del Likan Hypersport, un hiperdeportivo con un motor V6 que produce 777 caballos. Es capaz de ir de 0 a 100 en 2,8 segundos y cuenta con una velocidad máxima de 385 kilómetros por hora. Si esta velocidad ya os parece absolutamente inimaginable, haceros una idea de lo que nos espera en esta lista. Ya que este solo se trata del número 7. Número 6 Para todos aquellos a los que les gusten los nombres al más puro estilo Transformers, el puesto número 6 lo ocupa un hiperdeportivo llamado Shelby Supercars Ultimate Saero. Sí, la verdad es que no es muy fácil de pronunciar. A diferencia del coche del puesto número 7, su diseño no es tan llamativo, pero cuenta con nada menos que 1183 caballos. Cifras que muchas veces no lo son todo, pero que sin duda impresiona. Es capaz de alcanzar los 411 kilómetros por hora y fue en su momento el coche de producción más rápido del mundo. Número 6 Número 5 La extremadamente lujosa y exclusiva marca francesa Bugatti fue el primer constructor de la historia en alcanzar los deseados 1000 caballos de potencia para un coche de producción gracias a su modelo Bugatti Veyron. Posee no solamente uno, sino dos puestos en este top. El Bugatti Veyron. En producción desde el año 2016 y con más de 500 unidades vendidas, es capaz de alcanzar la impresionante cifra de 432 kilómetros por hora, gracias a un motor W16 de 8 litros y 1500 caballos. ¿Te gusta? Bueno, pues puede ser tuyo por la humilde cifra de 2,4 millones de euros. Número 5 Número 4 El que avisa no es traidor y como anticipamos antes, Bugatti se cuela en el top con dos vehículos. Esta vez el protagonista es el Bugatti Veyron Supersport. Su lanzamiento tuvo lugar en el año 2010 y pese a tener 1200 caballos, es decir, 300 menos que el Chiron, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 433 kilómetros por hora. Es el sucesor del primer coche de producción de 1000 caballos de la historia y solo unos pocos elegidos han tenido el placer de probarlo. Puesto número 4 Número 3 Llegamos al número 3 y uno se pregunta, ¿qué clase de coche, qué clase de monstruo es capaz de ir todavía más rápido? Bueno, pues una compañía francesa que se remonta nada menos que al siglo XVIII y que empezó, por cierto, con la producción de licores, es la culpable de ocupar el número 3 de esta lista. El Genesey Venom GT es un furioso e imponente hiperdeportivo producido en el año 2010 de nada menos que 1244 caballos de potencia, señores. Su velocidad máxima llega a los 435 kilómetros por hora, cifra que, por cierto, comparte con el Conister Reguera, un coche que, además, es 5 años más moderno. El Venom GT es capaz de acelerar de 0 a 300 kilómetros por hora en nada menos que 13,53 segundos. Para que nos hagamos una idea, ese es el tiempo que tardan muchos vehículos convencionales en alcanzar los 100 kilómetros por hora. Es también capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 2,7 segundos. Su producción está limitada a únicamente 10 vehículos por año, así que el simple hecho de poder ver uno en la vida real ya es de por sí algo insólito. Número 3 Número 2 El número 2 de este top está protagonizado por el coche de producción más rápido del famoso constructor sueco, Koenise. Se trata del Koenise Gagera RS. Gracias a un motor V8 de 5 litros y 1.341 caballos de potencia, es capaz de alcanzar 447 kilómetros por hora. Por supuesto, la aceleración de este prodigio de ingeniería no se podía quedar atrás, siendo capaz de llegar a los 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos. Eso es más rápido que muchas motos muy potentes. Por cierto, puede llegar a 400 kilómetros por hora en 36,44 segundos. Ocupa el puesto número 2. Número 1 A ver, después de todo lo visto hasta ahora, es difícil imaginar algún tipo de coche capaz de ir todavía más rápido, ¿no? Bueno, pues si dijéramos hace tan solo 10 años que un coche de producción es capaz de alcanzar las deseadas 300 millas por hora, nos tildarían de necios, locos o peor aún, de mentirosos. Sin embargo, Genesey ha hecho ese sueño realidad. Gracias a su nuevo proyecto llamado Genesey Venom F5, el cual por cierto todavía no está comercializado, la marca asegura que este modelo contará con una velocidad máxima de 484 kilómetros por hora. Eso se traduce en 301 millas por hora. Es el primer vehículo comercial en la historia en alcanzar esta cifra mágica. Para que te hagas una idea de esta monstruosa velocidad, si alguien construyera una carretera en línea recta que uniese Madrid con Alicante, es decir, 421 kilómetros totales de recorrido, este coche sería capaz de llegar en nada menos que 38 minutos. Increíble, pero cierto. Número 1 Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte y darle al like. De esta manera podrás estar al día de todo el nuevo contenido que subamos. Por cierto, te agradeceríamos mucho que compartieses el vídeo con tus amigos. Subimos todo tipo de temáticas interesantes y divertidas todas las semanas, entre las que destaca el humor. Hasta entonces, disfruta de la conducción y nos vemos en el siguiente vídeo de Paella Motor. ¡Un saludo!